¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Gaby Actual TV. Un beso enorme hasta donde ustedes se encuentren. La verdad es que estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Yo sé que les prometí mucho este vídeo y voy a estar respondiendo a un par de sus preguntas, pero una de las preguntas que más se repite en cada uno de los vídeos y es algo que me asombra completamente y es su interés con respecto a la legalidad en la isla de Aruba. Ojo que este tema no es nada fácil así que lo voy a tocar muy sutilmente y lo voy a hacer en base a mi experiencia. Todo lo que yo les puedo decir en cada uno de mis vídeos es porque yo lo he experimentado y porque son cosas que a mí me han servido. Lo cierto es que en estos momentos es un poco difícil tocar estos temas de qué puedes hacer para estar legal en la isla de Aruba. Pero aquí en este vídeo los vamos a hablar. Respondiendo un poco a la pregunta de Fabiana Olivares, que por cierto le mando un besote enorme porque ella me ha hecho varias preguntas. La verdad es que se nota que está muy interesada en el tema. Ella me pregunta sobre cómo yo logro conseguir esta estabilidad en la isla de Aruba, pero también que cuente una anécdota de lo que yo haya vivido allá. La verdad es que yo llegué, pues como muchas personas han llegado a la isla de Aruba, obviamente que no son nativos de allá, siendo extranjeros y siempre llegamos con una ilusión, con una maletita de 23 kilos nada más, pero siendo ilegal. Yo pues literalmente las mujeres cuando llegan a la isla de Aruba, pues que no tienen papeles y ya esto ya yo lo he repetido en otros vídeos, pues la mayor cantidad de trabajo que se le ofrecía anteriormente, yo creo que en la actualidad debe ser casi igual, porque no debe haber cambiado desde hace 5 años que yo llegué a la isla, es trabajar en bares. Sí, en bares, pero no tiene nada que ver con prostitución. Ahora, hay muchos que lo hacen, sin embargo, pues ya eso forma parte de los valores y la moral de cada quien. Pues yo nunca lo hice, simplemente me dediqué a trabajar en un bar, pero también corrí con la suerte de que me agarrara inmigración. Sí, me agarré inmigración, me metieron en el carrito, no me deportaron, me llevaron a... estuve detenida solamente por un par de horas, porque ya luego me soltaron y luego me enviaron a Venezuela. No salí deportada porque conté con el apoyo de una persona que me ayudó mucho en ese momento, pero también me obligaron a salir de la isla. Me dijeron que no iba como deportada, pero que tenía que irme de la isla. Entonces sí pasé este chasco, hicieron todo el proceso, me llevaron al aeropuerto, todo el mundo me vio, ellos fueron los que me entregaron a inmigración directamente en el aeropuerto, los agentes de guardanos costas. Entonces sí, la verdad, fue una sensación muy, muy, pero muy incómoda. Devolviendo al tema, puedo decirles que una manera sencilla, un poco más fácil de conseguir un permiso para poder trabajar en la isla de Aruba, es que ustedes estén trabajando en alguna cadena de hotel en cualquier país del mundo y obviamente los lleven por medio de este trabajo a trabajar en la isla de Aruba por cualquier motivo o circunstancia. Sería una manera ideal de que ustedes puedan ir de una manera más rápida, legalmente a la isla de Aruba y no tengan ningún tipo de problema. Y como otras de las opciones que podemos tomar son los permisos de casa o de jardinería. Son aquellos trabajos que normalmente las personas locales no suelen hacer o no les gusta hacer, creo que no sería su prioridad, pero en realidad lo hacen mucho las personas cuando llegan a la isla de Aruba y son los permisos, no sé por qué, pero los que más rápido salen. La verdad es que a veces es muy duro tener que hablar sobre este tema porque ya me han caído encima en otras oportunidades por estar hablando cosas que es tan legal, que no es nada del otro mundo, pero ellos dicen que se les abre un poco la mente a aquellas personas, pero es que es algo normal. Yo digo que es algo normal porque en cualquier país muchas personas llegan siendo extranjeros y obviamente lo que tienen que buscar la manera de estar legal para aportarle al país para pagar sus impuestos. Si con todo este tiempo ustedes que ya han visitado la isla de Aruba y tienen conocidos y estos conocidos tienen negocio, pero a su vez le pueden ayudar facilitándole algún tipo de trabajo, no de una manera ilegal, vamos a hablarlo desde este punto de vista, sino al contrario, que los puedan contratar directamente para su negocio, pero agilizándole un permiso de trabajo. Eso también es súper válido, pero eso sí tenemos que conocer personas que estén dispuestas y que necesiten este tipo de trabajadores en sus empleos para que nos puedan facilitar y ayudar con un permiso de trabajo. Luego con todo esto ya sería otro vídeo donde yo les explicaré a ustedes cuáles son todos los requisitos que deberían de tener al momento de que un patrón decida otorgarles a ustedes un permiso para que entonces ustedes vayan con todos estos recaudos a Dimas, porque la verdad es que este es otro tema que es muy complicadísimo, la verdad es una serie de pasos de llenar planillas para poder lograr todo esto y que Dimas es el instituto para todos aquellos extranjeros que quieran solicitar un permiso, ya sea de extensión, de estancia o simplemente de permiso. Esta extensión de estancia la verdad es que ahora no tengo mucho conocimiento sobre eso porque yo llegué a Aruba hace 5 años y hace 5 años atrás se hacía, ahora pues me imagino que todavía se sigue haciendo, solamente que para los venezolanos pues hay un poco de problema con esto. Lamento desilusionar a todos aquellos que estaban esperando este vídeo si pensaban que yo les iba a decir que era una manera mucho más fácil de poder conseguir un permiso de trabajo, la verdad es que no lo es, la isla como les digo es muy pequeña y es muy controlada, pero a su vez ellos tratan de cuidar mucho los trabajos para las personas que están legalmente viviendo en la isla de Aruba y que ese tipo de trabajos no colapse al tanto o al punto de que no haya trabajo para las mismas personas locales. Entonces este tema sí que es complicado y que debemos de tenerlo en cuenta porque al momento de que tú pienses que vas a ir a la isla de Aruba pero a buscar un permiso de trabajo no se te va a ser muy fácil porque no es como cualquier otro país donde tú vas y te refugias y de repente haces un proceso pero que luego te viene un permiso de residencia. En la isla de Aruba no es así, no es así porque hay muchos factores que la limitan a poder hacer este tipo de ayudas para aquellas personas que andan buscando algún tipo de refugio. Otra cosa que les quiero hablar y recordar es que cada persona que consigue un permiso lo tiene que renovar cada año, cada año se lo tiene que renovar el mismo patrón y solamente puede trabajar con esa persona, no puede tener un permiso de casa pero trabajar en jardinería o trabajar en hotel de waiter haciendo otro tipo de actividades porque no es legal y de todas maneras inmigración se los puede llevar. No los aportan atención pero sí pueden tener problemas para renovar su próximo permiso. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar sobre la firma libre pero la firma libre solamente la pueden obtener aquellas personas que reúnan 10 permisos de trabajo es decir que cumplan 10 años de trabajo en la isla legalmente y con sus permisos al día. De esta manera solamente podemos conseguir la firma libre donde ya no necesitaríamos a una persona que nos firme para poder trabajar. Uff, la verdad es que espero haber logrado un poco disolver esas dudas que ustedes han tenido con respecto a este tema, espero que les haya facilitado y que sea de mucha ayuda para que ustedes abran un poquito la mente sobre esta situación. Yo les mando un beso enorme, si tienen alguna otra duda por favor déjenmela por aquí abajo. Tengo otras preguntas que voy a estar respondiendo en otros vídeos pero bueno espero que este vídeo les guste, por favor denme mucho amor, levántenme esa manita y suscríbanse aquí a mi canal y por favor déjenme su comentario para saber si realmente les gustan ese tipo de temas o si prefieren que les hable sobre otra cosita de su interés. Un beso enorme para ustedes y espero que se encuentren muy muy pero muy bien.